Hijo Amigo Hoy te vengo a contar mis sufrimientos Es la historia de un amor que he callado llevo dentro Sin saberlo le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos ser el dueño del mundo Me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida Toda mi vida se llevaba Viejo amigo Como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil Pues siento que mi alma va a buscarla He tratado Tantas y tantas veces De olvidarla Todo en un vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender Cuánto la amaba Cuánto la amaba Tantas y tantas veces Tantas y tantas veces Tantas y tantas veces De olvidarla Todo en un vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Viejo amigo Viejo amigo Yo, yo la amo